Más sabor, más cumbia, es la tentación musical, Grupo Deseo Todo mundo contento, todo rabiante de felicidad Porque llegó diciembre, la noche buena y la navidad Los guía y la virgen, que es tu hogar, el rey de la plaza Para que el próximo año lo recibamos con dignidad Noches de diciembre, de la navidad Noches de posadas, que felicidad Noches de diciembre, de la navidad Noches de posadas, que felicidad Yo quiero recordarle que en esta fecha me acordarán Que viene Santa Cruz con muchos juguetes pa' regalar Tantos y tantos hijos en esta noche me acordarán Que viene Santa Cruz con muchos juguetes pa' regalar Noches de diciembre, de la navidad Noches de posadas, que felicidad Noches de diciembre, de la navidad Noches de posadas, que felicidad Como siempre Saludos cordiales para toda la gente linda El mirador Chilón Tepec Veracruz A nombre de la tentación musical ¡Deseo! ¡A la navidad! ¿A la navidad? ¡A la navidad! Noches de diciembre, de la Navidad, noches de posadas, ¡qué felicidad! Noches de diciembre, de la Navidad, noches de posadas, ¡qué felicidad! Noches de diciembre, de la Navidad, noches de posadas, ¡qué felicidad!